No me lo pregunto aquí. Es que como que todo está el reconocimiento, ¿no? Tampoco digo que se pare y haga una ovación, pero sí. Sí, más de 20, ya. Sí. Gracias. 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 Muy bien, ¿cómo estás? I know, I know, I know, man. We heard you already knew you were coming then. I know, man. I ended up happy that you were making. I thought you were so smart. Gracias, gracias. Good morning, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, sir. I appreciate it. Thanks so much. Have a good day, lad. Thank you, brother. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!